¿Qué es lo que te paga a ver? Es que me han fet dos ojo de coles Me han fet una light y una normal Me han fet dos ojo de roles Y ya está aquí el pelotón Me han fet una light y una normal Ellos una light y yo una normal Pero para que no siga ciclista no te pese a esos ojo Me quedo despillando para la infusión de la comida ¿Cómo es? ¿El tino? ¿El que ha pedido? ¿Timonet? Tomillo, tomillo ¿Timonet? A mí me trajeron una vez tomillo y tomillo Porque no se huele Espera, clave aquí, clave aquí Que tengo aquí Tolcuc ¿Tolcuc? Oye que tengo todo el cu Está un poco chafado de subir pero... El cu que está ahí Está escondido, eh, está escondido pero... Mira, el castell de... Está llevado ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¡Vale!